Ahora son un día, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, tengo varios ítems. ¿Es un mapa? Zona de cuarentena de Boston, ¿no? Ok, estamos en Boston, ¿no? Muy bien. Qué bueno que no es Nueva York, ya no hay mucho cliché. Se infectaron al intentar entrar en la zona. Y todos se quejan de ello. Tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior. ¿Y ahora le recargué la linterna? ¿Para qué diablos agité el control? Nomás lo agité porque me dijo que agítalo. Qué bueno que no me dice aviéntalo porque me quedo sin lado. Bueno, eso explicó por qué carajos... ¡Quítate! No, no puedo acceder. ¿Aquí abajo ya habíamos estado? No recuerdo esos escritorios. Tal vez estaba muy ocupado peleando con estos malditos... Infectados que ni... Eh, ni cuenta mi... ¿Cómo veo mi salud? Algo de aire fresco. Malditos subtítulos spolean. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos sería una buena idea. ¿Qué tal? Una entrada secreta. Ah, entendido. Me gustó ese pequeño detalle de que no dejen todo abierto a su paso. Así cubren su... ...ubicación. Maldición. Se cayó la tabla. Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Buscar otra tabla, ir por la tabla, saltar por la tabla. ¿Qué tendré que hacer? Ah, aquí hay algo. No, es óxido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, no hay algo que hacer, no. No, sir. No, no. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Ahora yo, ¿cómo carajos salvo de aquí? ¿Cómo carajos salvo de aquí? ¿Cómo carajos salvo? No encuentro nada de nada. Quiero más balas. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Oh, ya. ¿Qué pasa? 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 No hay nada. última vez que busco cosas. Creí ver algo que brillaba, pero no, no era nada. ¿Saleamos a otra parte de la ciudad o qué? Se comen las ratas. Me imagino que eso. Ay, ni pienses en adelantarte. Carne es carne. Lo siento, estos perros ya están reservados. Se vendieron en menos de una hora. Intenta la próxima semana. Me los van a comer también. Lo tocas, lo compras. Tess, ha pasado un tiempo. Nos has dejado de visitar. ¿Quién rayos es ese? Nadie de tu incumbencia. ¡Sí! ¡Batele al trasero! ¡Batele al trasero! ¡Petele al trasero! Voy a pelear por... ¡Sí! ¡Dios, Dios! ¡Detrúyelo, hombre! ¡Inmovilízalo, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Detrúyelo! ¡Jolpeame en la cara! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Quién es ese? No preguntes. ¡A la mierda con esto! ¡A la mierda! ¡La mierda! ¡A la mierda! ¡La mierda! ¡A la mierda! Residencia de La Zonaqueta. No sé que hay más de una. Bien.